¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? y lo llamo por teléfono, recuerdo la conversación porque fue muy corta y muy feliz, obviamente le dije, feliz, ganamos, así que vamos a celebrarlo al portugués, me gustaría que veas, en lugar de pagar un café con el reno, parece muy bien, y me dicen, 40 minutos está ahí, se tomó un taxi y 40 minutos estábamos en el portugués, eran 70 personas y de pronto se me acerca el mozo del restaurante y me dice, este vino lo manda a aquel señor, era el vino más caro del menú, tampoco iba a ver el vino, pero bueno, no se cada que dice, digamos, por tener vino de alta gama, pero bueno, lo mismo a ver, si ustedes me dicen la cena, la puerta está pagada, así que bueno, nos fuimos muy felices esa noche, para quitar lo que en dos años teníamos esta gestión y que íbamos a ganar, y bueno, y así fue, ganamos, ganamos y él pudo ser de carne, y bueno, al día siguiente ganamos la elección de los trastos, los celebramos en mi casa, en un asado, bueno, más de 100 personas, y yo, ese mismo sábado, al mediodía, lo había reunido con algunos referentes de distintas universidades académicas, y en un bar que estaba en una pisería, en una pisería de corrientes, Federico Larroce, y bueno, quería instalarlo a Félix, como candidato a rector, también sabíamos que no nos daban unos, entonces, bueno, había que ser un rector, un candidato a rector. A la noche, cuando lo encuentro en mi casa, me separo de toda la gente, le digo, mira, comenté la conversación que habíamos tenido en esa pisería, al mediodía, y le dije, mira, acá tengo todas las fotos, tenía todo anotado, los bocitos, los puentes, el pico de las entrevistas, cómo me recuerdo cada uno, y le dije, esta es la foto, no, no, no llegamos a ver, tenemos un número bastante significativo, recuerdo que Félix me dijo, no me regalas la foto, porque era foto en un cuaderno de hoy, con un alambre, y se le ha dicho, creaba el remate, pero bueno, como todos sabemos, desde que fueron esas elecciones, hasta que llegaba el día de la San Pedro Universitaria, que al mismo es bastante modernizo, y la foto se va dando, apareciendo y desapareciendo, aparecía la foto, de volver al futuro, donde el protagonista interviene, digamos, en el medio del tiempo, y desaparece la madre, o desaparece, porque acá pasaba algo parecido, en la región es que tuvimos, hicimos como tres fotos, de todo el proceso, y Félix, ya faltaba una semana para la santera universitaria, y cada vez era más poco, porque se había presentado muchas familias, se había presentado ahí, se presentaba ahí, se visitó, se presentaba el otro signo, y algo cerrado también, y Félix, obviamente, o sea que los números fueron bajando paulatinamente, y Félix toma la última foto, y él dice, bueno, voy a ser optimista, menos mal que la santera a veces la semana que viene, porque si no, la foto se va a transformar con una foto de Carmen, no, menos mucho. Y asume, en marzo del 2002, recordemos que la incertidumbre que generaba la crisis, que atravesaba el país, hacía que el desafío que significaba manejar una gente de filosofía era un desafío hasta picante, por lo que diría. Pero bueno, se necesitaba en ese momento una persona investigada que practica cierta calma y cierta firmeza y creo que haber elegido como candidato a Junta fue lo indicado. Creo que el colectivo no se equivocó en esa elección. A mí, a partir de ahí empecé a tener una relación como mucho más fluida y cuando terminamos la jornada, alguna vez que nos íbamos a tomar un café a los varios de los dos, me impresionaba toda la data que me dejaba, toda la información, pero no solamente en términos académicos. No sé, podríamos hablar de las distintas orquetas que acompañaban a Colaco en la década del 60 o la banda sonora de tal película o la diferencia que había en la academia de Mitsubi con el estudiante de su vendía. Y conversamos de distintos temas y los temas van derivando en lugares insospechados. Yo recuerdo que a veces estábamos hablando de la década del 70, del año 73, y estábamos hablando del carbonismo, estábamos hablando del regreso de Perón, estábamos hablando de Salvador Allende, de Exit, de toda esa década del 70. Y después no sé cómo terminamos en el fútbol, terminamos en el fútbol porque hablamos también de Huracán del 73, de Huracán de Atenotti, un equipo formidable. Entonces yo quería impresionar, quería competir con él, quería demostrarle que yo también manejaba la formación y conocía mucho sobre ese campeonato metropolitano. Y dije, sí, salió campeón de Huracán, pero Boca salió segundo a cuatro puntos de Huracán. El volador fue Julián y yo no lo de Boca, el director técnico de Boca fue Domínguez, la hinchada que estaba, vamos a dar una bruta de la mano de Perón, una canción que cantaba la 12. Y de pronto Félix hizo silencio y me dice, ¿sabes por qué salió a cuatro puntos de Huracán? Porque perdió dos partidos, dos a cero y la mezzanilla con Independiente y en la segunda vuelta, dos a cero volvió a perder con Independiente y la hubo moneda. Yo me quedé callado y dije, ¿qué es que me está echando ya? La verdad es que no existía Google en ese momento, no existía Google en ese momento y me decidí apagar la puerta del club porque la tenía atrasada y pregunté dónde estaban las estadísticas del club y me metí y averigüé ahí cómo habían salido los dos partidos como Independiente en el año 73 y yo tenía razón. Yo por dentro dije, me muero que me la corté nada. Así que bueno, con eso voy a hablar de estos temas. Me acuerdo otra vez, me contó un más o menos de un poco técnico para actuar a través de ese tablero. O sea, fue impresionante la capacidad que tenía para abordar diferentes temas y a mí me encantaba escucharlos. Me acuerdo mucho esos diálogos, esas conversaciones de café, que eran riquísimas. Riquísimas, donde se metaba con mucha exquisitenta historia, la política, el fútbol, el tango, personajes de la aventura, de la academia, de la política, el papelado y cuando jugó a los juguetes en la academia, cuando yo fui al club, a mí me fascinaban todas esas historias y para él fue un lujo y un honor haber compartido un corto estrecho de su hermosa intensidad. Haber sido alumno, haber formado participantes, haber participado también en esta aventura que significa hacer política no universitaria, haber ocupado lugar en su gestión, haber sido su compañero de viajes en el colectivo 44, donde me regalamos mi colectivo. Nada más. Gracias. 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 Gracias.